Hoy es tiempo de cambiar el rostro de la justicia en Tamaulipas. Es tiempo de una justicia de puertas abiertas y de salida al encuentro, de todos los que exigen instituciones públicas cada vez más públicas. En razón de esto, se funda nuestra lucha de todos los días por hacer real la máxima, de colocar al centro de todo ordenamiento jurídico a la persona. El único criterio que vence la autonomía judicial de nuestras juzgadoras y juzgadores es el de la máxima protección de los derechos humanos y la tutela permanente del cuidado de la dignidad humana. Estamos convencidos que esta mística es la fuerza que da sentido a las acciones diarias de cada miembro de nuestra familia del Poder Judicial del Estado. ¡Gracias!